La inspiración De Javier Pimilla Me miro al espejo y me quedo pensando a golejos En lo corta que es la vida y como pasa el tiempo Ayer solo era muchacho con metas y sueños Con ganas de echar pa' delante y de llegar muy lejos Ayer solo era muchacho con metas y sueños Con ganas de echar pa' delante y de llegar muy lejos Pero los años no perdonan, muy bien lo sabemos No podemos tapar el sol con un solo dedo Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Y no se detiene por nada ni por un momento Hoy mi cabello blanco es víctima del tiempo Y no se detiene por nada ni por un momento Quisiera decirle al tiempo que no avance más Que se detenga Y que el reloj pare ya de girar Que me comprenda Para que se bien que el tiempo que se va Ya no regresa La vida Es lo maravilloso que Dios me ha regalado Por eso voy a vivirla feliz Dejando a un lado Las penas que solo me hacen sufrir Y me hacen daño La vida es va a gozarla Señores, porque todo se acaba Sabemos que el tiempo nos perdona Que en la vida no seremos eternos Pa' que lleguen a viejos Les quiero brindar este consejo Aprendan a valorar la vida Porque no siempre serán muchachos nuevos La vida es va a gozar 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 La vida es va a gozar